¡Wow! Ustedes van a entrar con eso. Ay, ¿qué es eso tan delicioso? Y ustedes ahí conectaditos, porque ahorita vamos a ver la segunda parte. Hacer un postre es difícil. ¿Vos vas a hacer postre? Eh, ¿qué te dijera? Estoy intentándolo, cállame. Se quedan buenos, se quedan buenos. Intenté hacer un postre una vez y me tocó llamar al servicio médico porque nos intoxicamos bastante, porque es que yo no soy muy bueno en la cocina. Benditos sean míos, qué pecado. Hoy tenemos un dueto de cantantes que llaman Las Adrianas. No, o de magas que llaman Las Adrianas, ¿no? Adrianas al cuadrado. Cualquier. Esa es la gran ventaja, pero venga, las dos se llaman Adrianas, las dos son actrices. ¿Hace cuánto tiempo? Bueno, bienvenidas primero que todo. Gracias. ¿Hace cuánto tiempo en esto de la actuación? ¿Uno va a la academia, aprende? ¿Esto es empírico, como hacía hace mucho tiempo Pacheco y toda esta gente? Hay de las dos cosas. Hay de las dos cosas. Por ejemplo, Adri, bueno, Adri ya les va a contar. Yo en mi caso no me formé como actriz en una universidad, sino que empecé hace ocho años en el proceso teniendo clases de improvisación teatral, clases de actuación. Claro, y ha sido más empírico. Yo tengo otras formaciones, pero llegué al mundo de la actuación. Yo creo que es interesante porque cambia, porque tú eras primero, tenías otra carrera. No, pues tengo, sí, yo tengo otra carrera. ¿Cuál era? Una gran vida aburridora. Una vida aburridora y se puso a hacer actriz, ¿no? Siempre fue actriz, la verdad. Sí. Sino que estaba ejerciendo la administración de empresas y soy profesional en mercadeo también. Ah, pero... Ay, María. Pero todo sirve, ¿cierto? Claro, claro. ¿Y Adri qué? ¿Adri cómo fue la historia? Bueno, no, yo sí... Adri dos. Adri dos. Adri dos. Yo desde muy pequeña también siempre supe que quería ser actriz y yo no sabía que había carrera de teatro. Y luego me enteré por una tía, que es mi madrina, que había carrera de teatro en la Universidad de Antioquia. Entonces yo ya directamente pues como que me fui a estudiar de una a la carrera. Oye, cuando uno se... Yo quiero estudiar en la Universidad de Antioquia. Yo me he presentado dos veces en mi vida, pero este burro no ha podido pasar a la Universidad de Antioquia. Pero presentarse a la Universidad de Antioquia para teatro no es presentar el examen de matemática y español. No, no hace eso. Para música y teatro son específicos. ¿Y qué le pueden hacer a uno en teatro? Haga un casting, haga de árbol. No, ha cambiado, yo creo que me ha cambiado, pero cuando a mí me tocó era una semana de prueba donde te ponen a leer, a leer, a hacer ejercicios de expresión corporal, de actuación y durante la semana vas montando una escena con un compañero y al final el viernes la presentas. Y hay jurados, pues hay personas, los profesores ven como todo tu proceso durante la semana, ahí pasas, pero no entras a primer semestre, entras a un semestre de preparatorio. Hay un semestre donde te están evaluando igual todo el tiempo para ver si puedes entrar a la carrera y empezar a primer semestre. Yo les tengo mucho respeto a esa carrera que ustedes hacen. Mayita hasta hace poco estuvo presentándose, Mayita también tiene su propia obra. Y Mayita, yo la vi, era una hora y media esta vieja, hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y yo después le pregunté, Mayita, ¿todo eso fue improvisado? Y me dijo, no, no, obviamente hay un libreto. ¿Cómo hace uno para aprenderse un libreto? Yo no me aprendo ni un teléfono. Vea, llevo un mes en Medellín y apenas ayer me aprendí el teléfono y hoy me lo cambiaron. Es como todo entrenamiento, es entrenamiento, la formación, la experiencia te lo va dando. En el caso de Mayita, entonces, ella se aprende un libreto, pero en el caso de la improvisación no es con libreto. Es que eso te iba a decir, Adri, por ejemplo, le dijo a vos, ¿a qué te suena la improvisación teatral? Improvisación. ¿A qué te suena? A improvisar. Guau, ya sabemos por qué no ha pasado la universidad. Ese es el tema, bueno, a ver. Mentiras. Explíqueme, pues, ¿qué es la improvisación entonces? Explícanos. Ah, sí, Dios. Ya sé que es una técnica teatral donde la gente hace parte, ¿cierto? De la historia y de todo lo... Pero contanos. Listo, a ver, yo les cuento. A ver. Bueno, no, nosotros... Ahorita vamos a hacer taller aquí, además. Bueno, aparte de la formación como actriz, necesariamente un improvisador o improvisadora no tiene que ser actor o actriz. Es un plus que te da, obviamente, porque conoces más la escena y todo, pero no es necesario, digamos, en ese punto. Entonces, por mi caso, digamos que yo... Es como si hubiera hecho una especialización en improvisación por decir algo. Ah, que es una maestría. Pero por mi lado, pues, sí. Doctora en improvisación. Así es. ¿Qué es la impro? Nosotros, a diferencia del teatro, no ensayamos. ¿Ah, no? Nosotros entrenamos. Entonces, lo que hacemos es entrenarnos en ejercicios, haciendo juegos para preparar la mente, la espontaneidad, la creatividad. No, no, pero vení, vení. ¿Qué ejercicio entrena uno para poder improvisar más? Hagamos uno. Hagamos uno, pues. Hagamos uno. Hagamos uno. Hagamos uno. R con R cigarro. Sí. Entonces, ¿diriges o dirijo? ¿Dirige tú? Dirige tú, no, dirige tú, está bien. ¿O dirijo yo? ¿O dirijo yo? No, no, tranquilo. Bueno, tú. Bueno, vamos a jugar algo que se llama más menos. Es muy sencillo. Más menos. Más menos. Entonces, es muy sencillo. Tengo el presentimiento que voy a ser un ridículo aquí miedoso. Bueno, una de las principales, los pilares de la intro es que no te puedes bloquear. La idea es que puedas fluir tranquilamente porque todos podemos decir, no hay error. No hay error. No hay error. Y si surge algo parecido a un error, lo aportamos, nos reímos. Entonces, el ejercicio se llama más más menos. Se llama más menos. Y es muy sencillo. Vamos a tener una conversación común y corriente. Y cuando yo dé la indicación de más, ustedes dan, pues, crecen eso último que dijeron. Entonces, por ejemplo, le digo a Adri. Adri, ¿qué quieres comer? Ay, tengo ganas como de un vasito de agua. Más. Como de una Coca-Cola. Más. Como de, ¿qué? Un sorbete. Ah, ya sé. Y si le digo a Mayita, menos. Mayita. No, prácticamente con la saliva yo. Ah, bueno, si menos, entonces. Se va disminuyendo. Se va disminuyendo. Listo. Lo primero que se le venga a uno a la cabeza, lo primerito. Podemos pedir que una palabra inspiración. Ok. Un perro. Ay, tan querida Camila, en vez de poner una mamá. Pueden empezar a conversar acerca de los perros. Adelante. Y van a recibir la indicación mía para que ustedes puedan continuar. Inmediatamente la diga. Ustedes lo activan, Listo. Ahorita uno de los tres invitados del programa es la perla que vienen a traer perritos. Ajá. Tienen perritos muy hermosos. Más. La gente espectaculares, con poderes. Estos perritos que tienen poderes, tienen el poder del amor, el poder de hacerse invisibles. Y además también tienen el poder de hacer que las personas se sientan acompañadas todo el tiempo. Para que no se sientan tan tristes, para que no se sientan tan deprimidos, para que no se sientan tan cansados. Ajá. Y si yo, por ejemplo, tengo un perrito que cuando yo llego a la casa, él llega y hace como... A veces hasta me la... Ah, oígame, pero qué buen ejercicio, me gustó. Pero no nos fue tan mal, ¿cierto? No, muy bien. Ahí va, muy bien. Súper bien. Se entrena con eso, es un ejercicio de espontaneidad, de atención, de mucha escucha con los compañeros también. Así es. ¡Epetacular! A mí me parece que deberíamos hacer un ejercicio, ya ustedes propusieron uno, nosotros vamos a proponer otro, que se llama el tarrito misterioso de comando. Deberíamos agregar este... El tarrito misterioso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Espero que sea el algo, pues. No, 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 el paso es aquí. ¿Qué vamos a hacer con este tarrito misterioso? Ustedes van a empezar a tener una conversación, de la que quieran. Y nosotros les vamos mostrando aquí unas palabras, no, miren. Unas palabras, y ustedes esa palabra que vean ahí, la van involucrando dentro de la obra, o no sé. ¿Le hizo? ¿No la dices? Que se quieren parar ahí. Ah, hagámosla aquí. Sí, sí, bueno, van a parar. Y yo lo voy mostrando aquí. ¿A cuál cámara? A ustedes me van diciendo a cuál cámara le muestro yo el tema para que ellas también lo vean. ¿Listo? Bueno, entonces, empieza la escena. Pero antes, pues, les recomiendo que nos den un motivante para la escena, ¿cierto? Puede ser un papelito de ahí. Puede ser un mismo papelito. El mismo papelito, pues, vea, la primera, lluvia. Tus besos fríos como la lluvia. Bueno, lluvia. Listo. Listo. Y yo voy mostrando y ustedes van viendo. Háganle, pues. Ok, ok. Listo, entonces, tres, dos, arrancan. Mamá. Dime, hija. Mamá, necesito irme para el colegio, pero se largó a llover. Ay, pero no te preocupes, hija. Yo tengo esta carpa que es fantástica, pero se arruga mucho. Ay, mamá, no importa. Préstamela, no importa. Mamá, y si de pronto se burlan de mí en el colegio porque tengo una carpa arrugada. Tengo miedo, mamá. No sé. No te preocupes, amor. Tú eres la más hermosa flor que he podido parir. Ay, mamá, gracias por decirme que soy una bella flor. Ahora me voy a ir mucho más tranquila y contenta. Chao, mamá. Chao, mi amor. Oh, mamá. Creo que me aporté en la rodilla. Oh, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Voy a llamar al servicio médico. Un momento, por favor. Pi, 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 pi. Sí, buenas tardes. Bueno, pero porque no contestan, póngase en sopa, pues. Necesito una emergencia que mi hija acaba de ñañarse en la rodilla. Me duele mucho, mamá. Me duele mucho. Oh, mamá. No, por favor. ¿Quién me va a atender? Se va a atender la doctora rubia. Ay, la del pelo rubio. Rubia Suárez Montoya. Ay, guau, ella me cae súper bien porque ella me trata súper lindo. Mamá, no importa. ¿Será que entonces espero a la doctora? Espera a la doctora porque creo que justamente hay bien... ¡Ey, bebé, aquí, aquí! Rubia. La última, la última. Buenas tardes, servicio médico. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, doctora. Creo que voy a necesitar una cetaminofén para el dolor de esa rodillita. Oh, creo que esa rodilla se va a poner peor cada momento. ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! No puedo creerlo. Le voy a contar que es lo único que tiene que hacer niña. Dígame, doctora. Pues, obviamente, saltar. ¿Saltar? ¿Sí? ¿Precisa? ¿En serio? Sí. Ah, bueno, para ir a la escuela con el otro pie. Tiene toda la razón. Muy bien. Sí. Pero antes me gustaría comerme un pedazo de maíz a ver si me da más energía. Obvio, el maíz que te dejó tu mami. Óygame, bravo, feliz. Óygame, pero qué cracks. Espectacular. Con esta palabra se van a embalar. Con esta palabra se van a embalar. Listo. Ahora entonces vamos a hacer lo mismo, Mayita y yo, con las otras. ¡Ah! ¡Qué bonito, Ren, torto con madera! ¡Ay, qué guaso! Ah, no. Está mostrando. Venga, pues, para acá, Mayi. Muy bien. Vaya, Mayi. Ay, muchacha. Empieza el laboro usted y yo meto la primera palabra. Empiezo y la... Ah, pero sobre el tema... No, voy a hacer la primera palabra. El tema va a ser... ¿Qué dice ahí? ¡Ay, no! Muy fácil, Mayi. Listo, trenza, trenza. Trenza. Bueno. El tema principal. Listo, voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Voy a empezar. Y yo estoy acá normal. No, no, eso es sin planear. Ah, bueno. Me permitan que sea orgánico. A usted nos dicen. Dinos tres, dos, uno y empezamos. Vamos a decir todos desde allá. Tres, dos, uno. ¡Acción! Yo nunca pude tener trenzas por esa maldita calvicie. ¡Ah! Maldito lisiado. Pero estás atacándome el maíz de mi corazón con esa palabra. ¿Cómo que lisiado? Pues, Alejo, es que qué pesar ser tan maldito en la vida y no tener trenzas como yo. Yo creo que lo que mejor debería hacer yo sería irme para Egipto. Y allá me van a poder hacer un tónico donde tenga yo las trenzas larguísimas, larguísimas. ¿Me llevas a Egipto? Chan, 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 chan. No. No, porque tú eres muy zorro. No, mentira. No, mentira. No, hasta allá tampoco. No, porque es que en Egipto hay muchos zorros. Si a ti te dan miedo, los animales peludos. Sí, es verdad. Uy, además, es que allá hay gente muy lámpara. Ah, sí. Ese es el problema, que también hay mucha lámpara. Pero ¿sabes qué podemos hacer para que se me quite este dolor? Podemos comenzar a bailar. Ay, sí. Y seguimos bailando porque es así que la misma tarjeta que pusieron fue bailar. Entonces seguimos bailando. Y entonces ahí ya... Ah, qué pena. Lo que pasa es que estoy muy ciego. Lo que yo no quería era bailar, quería brillar. Brillar. Por ejemplo, como yo con estos ojos así brillantes. O como cuando me quito esto que me hizo brillar la cabeza. Y verás que por acá tengo un tomate. Ay, gracias por darme ese tomate. Yo creo que de todo el océano tú eres mi caballito de mar. ¡Qué bueno! ¡Pasos! Ella lo va a hacer, la John. Oígame, pero les voy a decir una cosa. No es para nada fácil el eje. No, pero es rico, ¿cierto? No, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que lo que ustedes hicieron, a diferencia de lo que hicimos... No, mentira, nosotros no cuentan nada. Hicieron muy bien. Es que ustedes siguieron una misma línea a pesar de las palabras. Porque no es que hay Egipto, entonces ya estamos en Egipto y cambiamos la idea. No, no, no. Ah, bueno, eso es algo importante. En la improvisación, lo que pasa más lindo... Lo más lindo que pasa es que tienes que estar muy atento. La escucha es importantísimo porque el objetivo es continuar una historia. Y que la historia tenga un inicio, de pronto pues como un nudo y un desenlace, ¿cierto? Claro. Listo. Bueno, entonces... Dios mío, por eso esto se estudia el ego, es que la gente cree que ellos van a ir a improvisar y que eso les sale de la nada. A mí, ¿sabes qué me preocupa? Que, por ejemplo, pobrecita las parejas de estas personas, porque es que... Te amo tanto y uno es como... Más. ¿Será que sí? Más, amame más. Venga, niñas, ¿ustedes dónde trabajan, dónde están, la gente dónde puede ir a verlas? ¿Dónde puede aprender? ¿Dónde pueden aprender? Cuenten todo el rollo, a ver. Ok, bueno, Adrián, Adrián. Bueno, en este momento nosotros estamos... Nos reunimos varios improvisadores de la ciudad que fuimos convocados por Ricardo España, que llamamos, digamos, a este combo que nos unimos, Restos del Mundo. Ajá. Bueno, nosotros somos improvisadores extras y trabajamos con diferentes compañías en la ciudad, ¿cierto? Que hacen improvisación. Pero en este caso, digamos, nos juntamos para este proyecto, que se llama Post-it, que es un espectáculo de improvisación que vamos a hacer hoy, viernes y mañana, sábado. Para los que no sepan o no entendieron, los Post-it son estas cositas donde uno escribe que no se te olvide llevar a la niña al colegio, entonces uno llega y lo pega en alguna parte. Ajá, así es. Pues, o sea, la idea es que pegue, ¿sí? Pendientes, ideas, de todo. Y mira lo que está diciendo Adri es que tiene la hora hoy y mañana, o sea, que nuestros queridos televidentes... De hoy, ahorita, ahorita, pero es como que Post-its, para que los Post-its como funcionen. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas que vayan a nuestro espectáculo hoy y mañana, sábado, van a llenar estos Post-its con las frases que quieran, tipo como cuando uno pone un pendiente, un recuerdo, una frase que le gusta, un dibujo, lo que quiera ponernos a prueba. Y ya nosotros lo que vamos a hacer es un espectáculo donde vamos a crear una historia con esas palabras o dibujos que ponen en los Post-its. ¿Y ustedes cuándo van a ver los Post-its? Tenemos uno de los compañeros que todos van a estar pegados y él va a ir cogiendo, el público va a ver eso y lo dice y nosotros tenemos que involucrarlo en nuestra historia. ¿Cuál es la diferencia de este espectáculo con los que normalmente se ven en la ciudad? Es que este es un formato largo, es decir, que vamos a crear historias largas. Como una obra de teatro igual. La primera escena va a ser un presente, lo vamos a llamar así, es un presente donde dura 20 minutos en tiempo real. Es decir, una escena donde no hay cambio de tiempo ni de espacio, lo que suceda en 20 minutos. Ahí vamos a hacer una escena del pasado, ahí volvemos al presente y terminamos haciendo dos escenas futuras de esa primera escena que hicimos. Ah, nos vamos a jugar. Digamos que es otro nivel de la improvisación y es algo que no se ve mucho en la ciudad, ¿cierto? Y es que vamos a hacer un formato donde se crea una historia que es larga, ¿cierto? Hay que mantener, o sea, hay que tener un nivel con respecto a la actuación y con respecto a la historia un poco más exigente, digámoslo de esta forma. Lo que va a pasar es que el público va a estar presenciando a unos improvisadores, actores, creando una obra en tiempo real. Esas obras pueden salir unas mejores que otras, o sea, pasa como que uno diga, oíste, estuvo buena, pero ayer estuvo muy charra. Sí, sí, sí. Puede pasar ese tipo de cosas. Pasa. Y eso depende de qué, depende de las frases que la gente ponga, que no sean tan creativos o depende también mucho de qué, de qué. A veces se crea como un feeling también con el público, hay públicos con los que uno como que ve, siente más conexión, con otros que es más tranquilo. A veces hay una falta de escucha porque pues a veces también nos podemos llegar a... Sí, ese es el reto más grande de la improvisación. Eso es lo más grande, que es escucharnos entre nosotros. ¿Y por qué, por ejemplo, aquí fuimos dos, pero ustedes allá van a ser cinco? Cinco. Más un músico que va a estar acompañándonos, improvisando también. Así es. Un músico también, no. Claro.